A veces, sin que uno se dé cuenta, logren subir. ¿Un niño puede, en términos legales, Alejandro, subir un video y sin que pase, pasando todos los filtros? En estricto rigor no, porque dependiendo de las plataformas, las plataformas tienen restricciones etarias. Evidentemente cualquier persona puede decir clic que sí y chao, ¿no es cierto? Claro. Pero existe ese... los padres también deberían trabajar en conjunto con ello, cosa que si saben, o el niño les pregunta, quiero abrir una cuenta en YouTube, quiero subir mis videos, ojalá esa operación con niños menores se hiciese en conjunto con los padres. Pero esto está súper poco regulado, porque hemos visto, no solamente en Estados Unidos, y también hay un par de casos acá en nuestro país, que niños, adolescentes sobre todo, que se han visto enfrentados a este tipo de situaciones, han terminado atentando con su propia vida. No, por supuesto, en caso de un, como te decía, hay gente que se ha suicidado por esto. Sí, que se han suicidado, entonces tú decís, está súper poco regulado. Yo sé que en un colegio, hace un tiempo atrás, grabaron a un niño de octavo básico masturbándose. Sí. Unos de primero medio. Entonces, ¿qué pasó? Lo subieron a YouTube. Entonces tú decís, o sea, ¿cómo? Ya, claro, tenían octavo básico, tienen más o menos 15 años, pero en el fondo está todo tan poco regulado que hay muy poca protección hacia los niños. Sí. Porque el sistema no está regulado, entonces me imagino que esto tarde o temprano va a haber que ponerle límites. Es como un arma, pues. Es una herramienta muy poderosa, nomás, por último. Y en manos de un niño o de un adolescente no alcanza a medir lo que está haciendo. Es como ser dueño de un periódico y que te coloque en una portada y hay gente que no es capaz de resistirlo, nomás. Y la repercusión que tiene, lo que tú haces con eso, o sea, porque son repercusiones tremendamente rápidas y masivas. Lo que está volviendo, literalmente. Y que quieran registrar paciente. Ahora, ¿qué pueden hacer con nuestros hijos? Porque uno de repente, como, uno dice ya, yo me lo puedo bancar. Y a mí me ha pasado ahorita gente que, por ejemplo, en Twitter, que yo creo que es como la red en donde más la gente se descarga, sin ningún sentido. Probablemente Twitter sea hoy la red más tóxica de todo el universo de las redes sociales. Es como que no lo ofrece. Sí, es como, no, y como que gente que está esperando que uno haga cualquier cosa solo para odiar. Es como son los haters, no son los otros, son los haters. Lo que uno haga o deje de hacer, te van a odiar. Pero solo te ve a ti, porque luego alguien quiere hablar. No, y más encima te siguen. Entonces tú decís, ¿para qué me seguís y me odiáis? O sea, es como absurdo. Pero sabés que muchas veces uno le dice a la gente, le expones tu punto de vista, y esas mismas personas te contestan y dicen, sabés que tuve un mal día en la pega, no es nada contra ti, perdona, necesitaba descargarme. Entonces hay como una necesidad de descargarse, pero a través de las redes sociales que es insólito. Yo como adulto, a lo que iba, yo me lo puedo bancar, yo le puedo contestar a esa persona, incluso si me satura lo bloqueo. Pero un cabrón chico, que le digan barbaridades. Mira, a raíz del caso de este niñito, el papá, estaba con el papá, revisando las notas. Y me dice, te sacaste un 4, ¿qué es esto? No, papá, están estafando. ¿Se acuerdan de él? El papá lo subió como una broma. Porque ellos también los adultos no tienen conciencia. Pero el niño, chuta, resulta que después en el colegio lo molestaban, en la ciudad lo molestaban, en todas partes. Se hizo súper conocido. Ese es un súper buen ejemplo, creo yo, respecto de la defensa, el cuidado que hay que tener con los niños. Y es lo mismo que los adolescentes sacan a sus padres de Facebook, porque de repente sube una foto así como, ¡Ahí está mi guaguita! Y todo guagá, guagá, guagá. Y justamente por eso redes como Snapchat han generado una especie como de quiebre generacional entre los adultos que no entienden, más que no saben con igual, no entienden la dinámica que tienen Snapchat. y las generaciones más jóvenes que justamente como los adultos no lo entienden para limpiar para ellos crecen como de cuartel de operaciones pero Juan José ¿tú cómo lo haces con tu hijo? no, no, no bueno de verdad ellos tienen un tan ¿qué? amenazado 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 ¿sabes lo que pasa? ¿cómo te amenazas tú? yo lo que decía es fundamental que es un tema de control parental encima encima porque si no ¿quién tiene tus hijos Juan José por ejemplo? yo tengo dos generaciones el mayor de 23 y el más chico es 10 es el riesgo antes de la gama no, pero te voy a decir otra cuestión lo que pasa es que como decías tú hace un rato estas cuestiones quedan y quedan para siempre y ese es un tema y ese es un tema súper fundamental porque el otro día había un seminario Beatriz Sánchez estuvo ahí moderando eso que tiene que ver con prensa con esto de googlear a alguien del derecho al olvido correcto y a mí me parece esa cuestión a mí me parece una cuestión súper fundamental porque tú quedas ok, te bancás y decís tú por ahora yo soy adulto pero resulta que si alguien en 10 años más un hijo mío me gusta me encuentra y salgo ahí pum no hay derecho al olvido por más justo o injusto que haya sido lo de aquella vez entonces esa es una discusión la prescripción de la noticia en el fondo que tiene una concha que es que yo como periodista tengo que saber quién es esta señora claro o los que hay que ando pero es interesante ese tema porque en el fondo tiene que ver con sobre todo en política que supongo oye pero tú hace cuatro años dijiste esto y no puedo cambiar mi opinión no por supuesto además pero también es interesante ver cómo esa persona ha evolucionado a lo largo de los años entonces no borrar solo eso ahora en el caso por ejemplo de algunas redes sociales uno si me hacen bullying puedo borrar esos comentarios y que no queden efectivamente en mi muro y bloquearlos en fin pero insisto con el tema ¿qué se debería hacer o qué cuidado tendremos que tener nosotros como padres con nuestros hijos para que no se expongan a estos troleos que en verdad pueden terminar con un niño cuando éramos chicos y éramos adolescentes siempre se nos inculcaba digamos el tema de que como éramos adolescentes nos creíamos los reyes del mundo nos creíamos súper poderosos en todo orden de cosas la diferencia es que hoy las nuevas generaciones tienen todo este acceso a redes ¿no es cierto? para poder ventilar justamente todo este empoderamiento que se tiene por ser adolescente si ustedes se fijaran por ejemplo el nivel de toxicidad que hay en foros o comunidades de videojuegos de Minecraft de League of Legends de Call of Duty más allá de lo que son las redes sociales exacto es una cuestión de un nivel de odio y de creatividad en cuanto a los insultos que es realmente triste es que es difícil porque nosotros nos creamos bajo el no hables con extraño y aquí lo que más hacemos es hablar con extraño exacto es un muy buen detalle es difícil uno no habla con nadie que no conociera hoy en día pero acá no tienes la seguridad ¿no es cierto? del resguardo de tu computador tu anonimato que nada de esto estás encerrado en tu pieza puedes decir lo que se te plazca sin ningún tipo de represalia eventual ahora lo otro peligroso y hay un caso puntualmente en España que es un joven que se endeudó queriendo ser un famoso youtuber en vez de ganar plata gastaba plata y finalmente promocionando si se dio cuenta que se dio una cantidad de millones alrededor de 70 millones de pesos había gastado los padres estaban histéricos finalmente consiguen que Google les condene la deuda pero todos nosotros muchas veces tenemos asociado una tarjeta de crédito o un teléfono a un computador y nuestros hijos pueden comprarlo porque sucede que los padres para dejar a los niños tranquilos mamá déjame bajar tal juego déjame comprar tal contenido descargable etcétera ok acá tienes mi tarjeta la voy a suger al teléfono y por favor úsala con discusión con discusión avísame para un niño de 12 años que tiene su padre una tarjeta de crédito ahí el problema no es del niño ni de Google es de los padres claro pero la clave es para pagar pero además cuando uno quiere descargar la tarjeta te queda grabada absolutamente no es que no le pasa la tarjeta es que el cabrón después es que no le pregunta después tú bajas y no me dices ching ching queda para siempre claro ahí entra de nuevo el tema de la ignorancia de los papás porque yo como mamá no tengo idea de lo que estamos hablando y mi hija me dice por ejemplo mamá bájame el juego del Pokémon GO que era gratis pero hasta que empieza que quiero comprarle el tifra quiero comprarle el arma ¿cuánto vale esa cuestión mamá? una luquita ya listo cómpralo y tú no sabes como mamá ignorante de la tecnología que esa cuestión queda ahí entonces yo le presté la tarjeta efectivamente para que comprarle el traje del Pokémon GO pero ¿y qué pasa? a futuro los papás muchas veces desconocen esa situación ¿tú te digo el reporte de la tarjeta a fin de mes? sí pero a lo mejor ya gastaste como le pasó a esta persona en un mes puede llegar a gastar en este caso del banco le llamaron del banco llamaron a la señora aló la señora Juanita pero oiga es que usted tiene que pagar 70 millones de tarjetas y de qué no es que su hijo quiere una cosa en internet se puso a investigar y en vez de en vez de ¿cómo fue? en vez de conseguir publicidad estaba comprando estaba comprando los espacios de hecho si tú me preguntas ahora analizando el tema de la tarjeta de crédito me gustaría que los bancos también integraran algún tipo de salvaguarda ¿no es cierto? algún filtro como un captcha un código QR lo que sea digamos para saber qué usuario está ocupando esa cuenta si lo vemos hoy día con los teléfonos al menos por ejemplo el iPhone no te pide tu tarjeta de crédito cada vez que tú vas a comprar sino que todo lo que tú compras en iTunes te pide la clave porque tiene registrado previamente entonces el fondo es una clave que son cuatro números entonces todos los niños la manejan mamá déjame voy a bajar un juego no sé qué entonces aprietan la clave entonces uno no cacha que pueden empezar a comprar cosas y que está endeudado exacto pero por ejemplo un tema que a mí siempre me ha gustado que lo he visto muy poco implementado recién ahora en los teléfonos celulares está haciendo el tema la biometría que en el fondo es un identificador de tu huella digital ¿no es cierto? en el botoncito del home por ejemplo en la parte de atrás del teléfono etcétera el teléfono identifica quién es el usuario pero en términos de la huella digital exacto la persona ese concepto me gustaría verlo más aplicado a ver Alejandro Lufo hoy nos va a dar algunas claves básicas para que tu hijo no se endeude en internet y para que también y para que también nos podamos reguardar porque finalmente es súper interesante ese fenómeno tú le pasas la tarjeta le pasas el número que ha grabado y cómo te puedes proteger después de topar con el estado cuenta y en dólares hagámoslo al tiro Alejandro yo te diría que tiene que ver principalmente con la relación que va a tener el padre con el hijo a la hora de acceder a pasarle la tarjeta de crédito para bajar por ejemplo efectivamente en Pokémon GO por ejemplo un huevito alguna cosita extra que tiene muy poco valor pero efectivamente también la cuenta la cuenta de esa tarjeta de crédito que va a registrar el teléfono y si el chiquillo es avispado ¿no es cierto? que sabe tu clave que lo son que lo son por supuesto empieza a descargar entonces tiene que ver con el hecho que los padres sea en la descarga o en el juego o en los videojuegos que estén jugando en el control con la tarjeta de crédito en cómo operan y cómo se manejan en redes sociales tiene que ver con eso con tener un cierto control parental no se trata de ser un dictador y cortar pero de hecho como lo hago yo es la única manera compró perfecto bajó listo se borra la tarjeta claro compré más cosas de las que yo estaba enterado porque te lo pregunto porque a mí me pasó que yo descargué una vez una aplicación en mi teléfono una que costaba ocho dólares para tener acceso a música y me pasó que al mes siguiente yo no sé cómo pero había más de estos ocho dólares un cargo por otro 60 de la misma aplicación no de la misma aplicación pero me salía que era del mismo servidor por decirlo de alguna manera y yo siempre y yo nunca supe de qué era esto y me pasó dos meses el primer me dije qué raro habría sido de esta cosa que yo compré no se supe el mes siguiente me pasa la misma cosa y por lo mismo no sabía cómo cancelar esto qué tuvo que hacer que cancelar mi tarjeta de crédito